La celebración del 45º aniversario de la Fundación fue llevada a cabo en el centro con la realización de un matutino especial. El compromiso de educandos y profesores es el de cumplir con las misiones encomendadas y continuar formando el futuro de la patria. Los Camilitos tenemos el deber de defender nuestro proceso revolucionario en cualquier circunstancia, por respeto a la historia que nos precede y a estos 45 años. Cumplimos con las exigencias que entraña ser parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias como su cantera más joven, conscientes de nuestro papel ante los renos de la contemporaneidad. Espremecedoras historias llenas de sacrificio y entrega nos han permitido llegar hasta aquí. Por eso, con orgullo, alzamos hoy las banderas. El paso nuestro por la institución deja una huella que no se borrará jamás. Ese grupo clase poco a poco se convierte en un equipo. Compartir el sentimiento o anunciar la actitud en el cumplimiento de los objetivos nos va llevando inevitablemente a ser colectivos. En el acto se entregó la distinción 45 aniversario a la directora del centro, la teniente coronel Tatiana González Ríos. Asimismo, la escuela recibió un reconocimiento especial por sus resultados a lo largo de 45 años de historia. Alien Armas Enríquez, Notisur.